Hola, ¿cómo están? Es un gran problema que afrontan todos los profesionales y en especial los egresados de derecho que no saben aplicar lo que han aprendido en clases al ejercicio profesional. Esta es una gran realidad que preocupa a la Universidad Continental y en especial debe preocupar a ustedes en la medida que tengan las herramientas suficientes para poder afrontar esta competencia que es el mercado laboral. Nosotros los abogados tenemos un especial necesidad por saber comunicar, una especial necesidad por saber expresarnos tanto a manera verbal como a manera escrita. En esa medida te propongo lo siguiente o en todo caso te pregunto lo siguiente. ¿Quieres dar voz a tus ideas? ¿Encontrar quién apoye tus sueños? ¿Inspirar cambios en los demás? Y en eso me estoy refiriendo a las audiencias a las cuales nos vamos a dirigir. Bueno, el curso de Estreza Legal te va a ayudar bastante. Acá vamos a aprender básicamente a comunicar para persuadir, inspirar y transformar a nuestras audiencias. Mi nombre es Carlos Armando Barrantes Martínez. Soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Cuento con una amplia experiencia en el sector público y en el sector privado dentro de las principales instituciones relacionadas al manejo tributario y al manejo corporativo. Actualmente trabajo para el grupo Dubai Sports que es una empresa de un conglomerado de diferentes empresas relacionadas al mundo marítimo y portuario. He trabajado en las principales empresas del Perú a nivel inmobiliario y también a nivel de estudios de abogados. Tengo más de cuatro años de experiencia docente y espero ofrecerte lo mejor de mi experiencia práctica, profesional, académica y sobre todo brindarte las habilidades comunicativas que te van a ser necesarias en la vida profesional. Te doy una pequeña presentación de la asignatura. El propósito del curso es básicamente lograr que el estudiante, o sea, ustedes, nosotros y cada uno de los que participemos, tengamos esa capacidad de comunicarnos. Pero no una comunicación general, sino una comunicación efectiva y que logre simplemente convencer a quienes estamos transmitiendo el mensaje, tanto a nivel oral como a nivel de escrita. Y también en la elaboración de documentos de índole jurídica. Bueno, bienvenidos a mi clase de estrés a legal, a nuestra clase. Les doy las gracias por escucharme. Bienvenidos a mi clase de estrés a legal, a nuestra clase de estrés a legal, a nuestra clase de estrés a legal. ¡Gracias! ¡Gracias!